La República Popular Democrática de Corea realizó el jueves un lanzamiento de prueba de un misil antiaéreo recién desarrollado, lo que representa su cuarta ronda de lanzamiento de misiles en lo que va de año. Este lanzamiento se produce en medio de la reanudación de los canales de comunicación con la República de Corea. A principios de esta semana, el líder de la RPDC, Kim Jong-un, expresó su disposición de restablecer los canales de comunicación con la República de Corea en los próximos días para promover la paz en la región. En septiembre, la RPDC reanudó sus primeros lanzamientos de misiles en seis meses, aun cuando continuaba promoviendo diálogos con Seúl.